Agárrense que ahora sí voy a decir puras mamadas Pa' que no te debrayes Muah Traca, yo tengo a mi chaca, siempre tiro con el aca Trae al matorado, conmigo no es naca El talento que traigo lo pusimos en el mapa Muchas quieren mi postre para mis heteronías Pero ni para quién va a sonar, no estoy coronando y ustedes llorando Mis perritas sigan ladrando, trabajando y se están atacando Y muah, 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 muah Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Hola, a mí me dice el arroba maridos Me dice el culo, el doctor me lo dejo chido Hola, a mí me dice el arroba maridos Me dice el culo, el doctor me lo dejo chido Tengo buena suerte, el que me alcanza es bendecido Soy independiente y varias han sido testigos De mi crecimiento y saben cómo va el corrido Los números hablan y la gente está conmigo La que trae tu gatito por detrás Eso dicen varios allá por la capital A mí operaron bien, a tú pero no mal Yo soy una empresaria con talento musical Siempre original, aunque muchas hablen mal Yo siempre hablo bien, por eso suena genial Yo soy la más fuerte de la industria nacional Soy su madre, me tienen que respetar Y desde cuándo yo estoy al mando y así las traigo Envidiando mamadas hablando Yo le doy dembo a las que quieren mambo Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Yo tengo a mi chaca, siempre tiro con el aca La que trae algo atorado, conmigo no destaca El talento que traigo lo pusimos en el mapa Muchas quieren mi post y para mí se crean Pero mira de qué pasó Nada estoy coronando y ustedes llorando Mis perritas sigan la gana Ando trabajando y se están atacando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Espero que ya les haya quedado claro Y si no, pues se los aclaro Muah No 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 ừng